La Alcaldía de Managua inauguró este jueves 13 de mayo de 2021 el Centro de Atención Ciudadana en la urbanización Villa Jerusalén. Lo estamos sumando al cuarto esfuerzo realmente que nosotros entregamos en el año 2020. Son cuatro centros de atención ciudadana con estas características. Tenemos en la avenida de Bolívar a Chávez, tenemos uno, tenemos en el Estadio Nacional de Béisbol, otro y en Plaza Cuba. Y ahora tenemos acá en el Complejo Habitacional Bismar Martínez, aquí en Villa Jerusalén, donde como les mencionaba anteriormente, tiene toditas las condiciones. Aquí tenemos la batería sanitaria, tenemos cajas de urbanismo para los diferentes servicios municipales. Tenemos también registro civil, programas sociales, medio ambiente, todos los servicios municipales que demanda la familia pueden venir con toda la comunidad, que nos da confianza, pero sobre todo seguridad a este Centro de Atención Ciudadana. Pues estoy contento, muy agradado de la atención con los muchachos. Eso a nosotros también nos da un poco de mejorar la situación, verdad, para venir a nuestras gestiones acá nomás en Villa Jerusalén. Están muy bonitas las instalaciones, me gusta, todo está ordenado, verdad, la atención es muy buena. El centro cuenta con cuatro cajas y 17 compañeros y compañeras que con mucho esmero y cariño atenderán a las familias que se presenten.